Bueno, nosotros no es que pongamos en duda nada. Nosotros lo que estamos convencidos es que tiene que haber un IMAE, como tienen que haber también nuestros centros de especializaciones, acá en Salto, que abarque otras patologías también, que necesitan la atención de salud, de prevención y de atención. Y en ese sentido es que la declaración de la mesa del Frente Amplio es bien clara, bien sencilla. La verdad es que nosotros respetamos el hecho de que como movimiento social se intente conseguir firma, pero nosotros creemos que eso no le agrega nada, tal cual dice el texto de la declaración, cuando hay un programa de gobierno a nivel nacional del Frente Amplio que prevé este tipo de cosas y que para instalarse, por ejemplo, un IMAE, hace falta tener la tecnología necesaria. Y nosotros vemos que el proyecto no fue presentado al Ministerio de Salud Pública, por lo tanto no sabemos qué alcance va a tener y nosotros preferimos seguir adelante con lo que el programa del Frente Amplio establece para este tema. Nosotros no estamos enfrentados con la ciudadanía, nosotros no estamos enfrentados con la ciudadanía, al contrario, el Frente Amplio está defendiendo a la ciudadanía y lo está haciendo en todos los términos. El sentido que tiene esto de la declaración es que no hay un proyecto de qué es lo que se va a instalar y qué alcance va a tener. Acá lo que se está hablando es de una extensión de un IMAE, es decir, una sucursal del sanatorio americano en Salto, con un funcionamiento que no es el propio de un IMAE. Pero eso le deben preguntar ustedes, para mí es una de las cosas que el periodismo debe encarar con mucha fuerza, es preguntarles a los médicos por qué es una extensión y no es un IMAE. Por lo que ellos dicen, porque no autorizan los IMAE en el interior. Lo único que pueden acceder es a una extensión. A ver, no hay una propuesta de instalación de IMAE en Salto. Eso es lo que la Mesa del Frente Amplio está planteando y que estamos de acuerdo con la instalación de un IMAE. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la instalación del IMAE y se lo hemos planteado al Ministro de Salud Pública BASO. Lo que no hay, y lo vuelvo a resaltar, es un proyecto que hayan presentado a quienes están interesados en esto, que sea la instalación de un IMAE. Es una extensión. Una extensión no es un IMAE. Es algo que comprende cosas que un IMAE tiene, pero no la totalidad.